¡Suscríbete! Yo le gano, dime quién lo diría Yo escucho el rap y lo convierto en poesía En poesía, yo lo tiro para el piso Te topaste con Rubén, o sea Rubén Darío La verdad, esto sí se decide Yo soy Platón y al lado tengo apuro altos libres La verdad es que así yo lo sueno Porque la verdad que en esto tú tienes relleno Tú el rap en el track lo conviertes en poesía Y yo más lo convierto en filosofía Ay, en filosofía Por eso mi amigo sabe este rap, eres pura porquería Que no me gana, me tira la pura mierda Entonces yo le gano, este es un cero pa' la izquierda Por eso sabes que así yo le gano Porque sabe que este es muy enano Entonces sabe que yo vine pa' rapear Me dice que este es Platón, en el plato no va a llenar En el plato no va a llenar, ¿y el tema dónde está? Porque la verdad que eso no lo pudiste clavar En serio, este de que me viene a hablar Se siente un proeta y no se sabe expresar Así lo digo, este rapero La verdad que yo sí tengo estilo verdadero Esto es lo que traje en los compases ¿De qué sirve el mensajero si no trae mensaje? Ay, que yo no traigo mensaje Y este rapero fácilmente no me sirve en obraje Por eso le gano y se come el ruque traje No me gano este rapero Para mí que es un mediocre Y cada vez que yo vengo no traigo coche Pero yo le gano, por eso yo traigo el broche Entonces sabe que no tengo los pretextos Suelto poesía y le dedico estos versos No manches, esto ni que se lo crea La verdad que yo vengo y te gano en la contienda Tú eres paloma palido y te lo digo amigo Porque yo soy un león, pero listo para la pelea Así te lo hago, así te lo digo Porque la verdad que tú quedas ya fundido En serio yo te lo digo men Porque traigo versos honestos y lo hago bien Tiempo Fuerte ruido para estos dos Veamos creación Empieza en dos minutos Dos minutos